Las vacunas proceden de nación y después se distribuye a las provincias y posteriormente la distribución en el interior provincial. Si ya está disponible, las primeras personas que se vacunaron fue el grupo que se vacunó, fue el equipo de salud, que es el que debe dar atención en los distintos servicios de salud. Y ya desde la semana pasada, desde el martes, desde el miércoles y jueves de la semana pasada, se comenzó con vacunación de la población general con factores de riesgo. A eso queríamos apuntar, ¿cuál es la población general que puede tener acceso a esta vacuna o quiénes deben vacunarse, a quiénes se aconseja vacunar? Bueno, como para repasar, equipos de salud, que ya lo dije anteriormente, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las puérperas hasta el día décimo de puerperio, los niños entre 6 meses y los 24 meses va por calendario, que es la formulación pediátrica, que son dos dosis separadas por un mes. Las personas de 2 años a 64 años con algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, inmunodeprimidos, diabéticos, personas que están en diálisis, obesidad mórbida, etc. Este grupo de 2 años a 64 años requiere un certificado médico donde figura la patología o la comorbilidad que justifique su colocación. Y finalmente, bueno, los mayores de 65 años, iguales o 65 años por su edad, y desde luego que no requieren un certificado. Doctora, ¿vacunas contra la neumonía también llegan para ser administradas de esta forma? Sí, las vacunas contra la neumonía se colocan en cualquier época del año, no necesariamente con antigripal. Hay dos vacunas disponibles, que es la Prevener 13, que tiene 13 serotipos, y otra la 23, eso cada persona debe consultar, porque primero iniciamos con una y después completamos el esquema con la otra. No necesariamente va con la antigripal, porque eso se puede colocar en el resto del año, y no es todos los años, o sea, es un esquema que cada uno tiene que consultar. Gracias. 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 Gracias.